Espacio promocional. Consultorio psicológico de la doctora Carmen Rojas. Estudio jurídico del doctor Jofre Lara. Avenida Juan Montalvo, edificio Colbeck. Nadie está por encima de la ley. Bienvenidos al programa donde responderemos a esa pregunta que anda rondando tu cabecita. ¿Qué pasará ahora después de la muerte de Fidel Castro? ¿Será acaso que veremos a cientos de cubanos comprar una Coca-Cola en cada esquina del barrio? ¿O veremos a muchos emprendedores montar una franquicia de McDonald's? ¿O tal vez un auto más actual y moderno? ¿Será posible entonces que el comunismo, socialismo, marxismo o como quieran llamarlo en Cuba al fin terminara? Pues la respuesta amigos es que no. Claro que no, definitivamente no. ¿Cómo de que no? Habla serio. Es que es así, el hecho de que Fidel pues ya... Ya no esté aquí no significa nada aún. De hecho desde hace 8 años atrás que pasó el poder a su hermano, o sea la misma vaina. Sin embargo no significa que no pase desapercibido la muerte de Fidel Castro, quien se volvió una personalidad a nivel mundial. Odiado por muchos, querido por alguien, digo la familia, los amigos, Correa... Digo, no creo que haya sido tan malo. O sí. Y es que Fidel Castro con su revolución liberó a Cuba de un dictador. ¿Adivinen para qué? Pues para volverse él mismo un dictador. Cosas de revolucionarios. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Somos libres! ¡Que viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! ¡Que viva Fidel! ¡Gracias Fidel! Gracias mi pueblo de Cuba, mi pueblo amado, por ustedes fue esta revolución. Desde allá, desde la Sierra Maestra, organizamos todo y logramos nuestro objetivo. Y entonces comandante, ¿cuándo va a pedir que se hagan elecciones democráticas en Cuba? Tranquilo, chico, tranquilo, no te desesperes, que esta es una revolución, esto toma su tiempo, poco a poco. Vamos a dejar que pase un poco el tiempo y vemos luego lo que pasa. 50 años después. ¿Y usted cree que ya ha pasado el tiempo suficiente para que pueda ya llamar a las elecciones como un pueblo soberano y libre? ¡Cóchale, chico! ¡Tú sigues con la misma vaina! Después de tantos años, tanto que tú quieras la libertad. ¡Toma pues tu libertad! ¡No, comandante! Compadres, si existe un pueblo más golpeado en América Latina es definitivamente Cuba. Todos los lamentos de estos revolucionarios truchos no significan nada ante un país que no sabe lo que es respeto a los derechos humanos, libertad adquisitiva y de pensamiento. Ningún adelanto en el campo de la medicina o de la educación que ha tenido la isla funciona a plenitud sin un principio básico. ¡Libertad! Y es que los tiranos y dictadores han estado a la orden del día para los cubanos. El primero fue el comandante Fulgencio Batista, quien da un golpe de estado y fue electo presidente en 1940. Realiza una constitución considerada progresista para la época. Después de unos años se vuelve a postular, pero, 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 como vio que las posibilidades de ganar democráticamente eran escasas, pensó. Bueno chicos, si no gano por la buena, pues entonces será por las malas. Declarándose obviamente dictador. Mi comandante Batista, las cosas están bien fregadas. Yo creo que usted no gana las elecciones. Bueno chicos, entonces yo propongo de una vez cogernos la isla, hacernos dueño. A ver si traemos una chica bien bonita, bien guapa. Yo tengo contactos con mis amigos en los Estados Unidos. Ponemos unos casinos, ¿ah? Unas mujeres, ve, y hacemos el bailongo para todo el mundo. ¿Qué le parece? Cojámonos la isla chicos, si ya lo hicimos una vez, hagámoslo de nuevo. Si no podemos hacerlo por la vía legal, vamos al golpe de estado. Y eso fue lo que pasó. Batista convirtió a Cuba en el cabarete de los Estados Unidos. Era un paraíso de prostitución, libertinaje, juegos y drogas. Batista hizo pacto con mafiosos e irónicamente recibía financiamiento de Estados Unidos. Digamos que era un dictador capitalista. Es como acá en Ecuador que tenemos algunos que bien podrían encasillarse en una dictadura electoral. Sí, 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 sí. Es medio complicado. Pero es que a veces algunos, perdiendo elecciones, ganan. Digamos que hacen magia revolucionaria. Cansado de ver a su pueblo sumido en la pobreza, en la corrupción, harto de ver como un dictador hacía lo que le daba la gana, Fidel Castro, joven revolucionario desde la Sierra Maestra, lleva su combate de la guerra de guerrillas derrocando a Batista, convirtiéndose en un símbolo de la libertad, que obviamente duró muy poco. Mis queridos pueblos cubanos, hemos vencido a la tiranía, hemos vencido a los enemigos, a los yanquis, al imperio. Por eso es que somos ahora un país libre, soberano. Mi comandante, ahora sí podré comprarme otro carrito para mi esposa. Un buen metito chico, no te acelere, tranquilo, que ustedes van a tener lo necesario. Ustedes van a tener que confiar en la revolución. Sus cosas ya no van a ser suyas exactamente, sino de nosotros, que lo vamos a saber administrar. Discúlpeme, mi comandante, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Ah, no, señor, segurito que tú eres del gobierno de Batista. General, fusílenlo a este tipo, traidor de la patria altiva y soberana. Hasta la victoria siempre. Oye, anótame esa frase, hasta la victoria siempre. Sí, sí, porque hay un chiquitín ahí, medio ahí, bien vivaracho de ojitos verdes, que allá está naciendo en el Ecuador, chiquitín allá, que está prosperando. Para ver si lo reclotamos, se llama Rafael Correa, para enseñarle todo lo que es la revolución. Y eso fue lo que pasó. A tan solo un año de que Fidel Castro tomara el poder en Cuba, cientos de personas empezaron a huir de la isla, por las normas represivas de Castro. Tanto deseaba la igualdad para su pueblo que permitió que la gente se vaya, pero con una condición algo insignificante. Si estos cubanos no quieren estar con nosotros, no quieren estar con la revolución, pues no importa que se larguen, no los necesitamos. Pero eso sí, se van con lo que tienen puesto. Esto nada más porque todos sus bienes le pertenecen al Estado soberano de Fidel. Digo, de Cuba. A propósito, ¿por qué no le cambiamos el nombre una vez al país? ¿Le ponemos la República de Fidel? No, no, no se puede, no se puede cambiar el nombre. Ok, está bien, pero póngale en letra chiquita que yo soy el dueño. Tan exitoso era el modelo comunista de Fidel que miles de cubanos huyeron en balsas, donde murieron en el mar. A esto se le conoce como el éxodo de Mariel. A los opositores y funcionarios del régimen de Batista los condenó a muerte en una audiencia pública hecha en el Coliseo de la Isla. Pero mi comandante, mi único delito ha sido pensar diferente a usted. Pero chico, que no te das cuenta que eso es una traición a la patria si yo soy el dueño del país. Patria o muerte, fusílenlo. Anótame esa frase, chico. Patria o muerte, excelente frase. Anótamela, porque hay un chiquito allá en Venezuela que anda bien bivaracho, un chiquitito que se llama Hugo Chávez, para ver si lo vamos reclutando, le vamos enseñando todo lo que es la revolución. ¡Oye, loco! Pero es que este man de Fidel nunca se dio cuenta de que estaba haciendo mal, que nunca respetó los derechos humanos, o sea, nunca se dio cuenta de que el man era un dictador. ¡Ay, amigo! Eso es la raíz del mal. Según Fidel no era dictador. De hecho, él decía que odiaba la dictadura. Es como un alcohólico, que no reconoce que tiene un problema con el trago. Por eso nunca se cura. Oiga, vecino, ya no tome mucho que le va a hacer daño. Pero, vecino, si yo, si yo no tomo. Fidel mantuvo la economía del país gracias a las contribuciones y comercio con la Unión Soviética, relación que le ganó un embargo comercial por parte de Estados Unidos y sus países aliados. O sea, todo el mundo. Ladies and gentlemen, hemos decidido bloquear económicamente a Cuba. ¿Por qué? Porque este Fidel Castro nos ha prohibido y nos ha quitado nuestra rumba, nuestros juegos y nuestras mujeres. Ya no podemos irnos de pachangueo por allá, por Cuba. Por eso, hemos decidido no hacer ningún acto comercial con ese país. Y espero que ustedes hagan lo mismo. ¡Oh, Dios mío! Pero si yo quería comprar la azúcar cubana muy deliciosa. Si usted quiere hacer comercios con Cuba, pues entonces lo manejamos de nuestro equipo, de nuestro grupo de los más poderosos. Cuba sobrevivió a la caída del Muro de Berlín. Las ideologías de Fidel fueron tan fuertes que aún mantienen a un país aislado del progreso mundial. Y mientras eso siga sucediendo, sería complicado decir que Fidel ha muerto. Tanto fue el amor revolucionario de Fidel hacia su pueblo, que él se convirtió en multimillonario, mientras la gente en Cuba vivía en pobreza. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo pueden dormir en paz estos manis? ¿Qué cómo duermo? ¿Sensilo, chico? Yo duermo así, mira. Con el habano ahí en la mano, porque me gusta fumar. Habano cubano. Porque hablar de ideologías extremas es hablar de incoherencias. Aquí en Ecuador hace poco se murió un expresidente, Sixto Durán Ballén. ¿Y el Correa? ¿Nanay? Claro, este no era de su ideología. Pero muere Fidel y poco más se le va el alma al piso. Si hasta llevó una tremenda comitiva al sepelio. Cosas de revolucionarios. Yo creo que la revolución cubana de Fidel y el Che Guevara son el ejemplo vivo de una frase citada en Batman, El Caballero de la Noche. ¿Mueres siendo un héroe como el Che Guevara? ¿O vives lo suficiente para volverte un villano como Fidel? Pero lo que nunca le podrán quitar a los cubanos es el sabor y la pachanga al momento de bailar. Pueblo de Cuba, los estadounidenses nos acusan de que a nosotros los cubanos nos gusta la pachanga. Yo le pregunto a mi pueblo de Cuba. ¿Nos gusta la pachanga? No, Fidel, le vuelvo a preguntar. ¿Nos gusta la pachanga? No, Fidel, nos gusta la pachanga. 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 Si desean ver mis últimos monólogos, aquí se los dejo Si quieren suscribirse a mi canal, porque eso pues obviamente me ayuda a crecer Le dejo por aquí el enlace Recuerden que el doctor Geoffrey Lara los atenderá en su estudio jurídico En la avenida Juan Montalvo, edificio Colbe Gracias por estar siempre con nosotros Recuerden suscribirse, es totalmente gratis Y nos vemos la próxima semana